En otros temas, las disidencias de las FARC acondicionaron al gobierno nacional para liberar a los funcionarios de la Fiscalía secuestrados en el Cauca. El ministro de Defensa desde Cartagena no aceptó la propuesta. Estefany Valencia, ¿de qué se trata? Buenas tardes. Buenas tardes. Las disidencias le pidieron al gobierno nacional suspender las operaciones militares por 48 horas en tres municipios del Cauca. Aseguraron en un comunicado que la vida e integridad de los tres secuestrados corrió peligro en la última operación militar que hubo en Silvia, Cauca, hace dos días y señalaron que con los actos humanitarios no se regatea, que la vida de ellos está en manos del gobierno. Pues desde Cartagena, el ministro de Defensa rechazó estas condiciones impuestas por el Estado Mayor Central. Dijo que no se suspenderán las operaciones militares ofensivas en la región, pero que buscan un acuerdo de despeje de una zona más reducida. Estimamos que es un área muy extensa. Si el propósito es efectivamente este, que ellos manifiestan de tener seguridad en la liberación. Si están ellos, como lo afirman, en la voluntad de liberar a los secuestrados, de hacerlo en condiciones de seguridad, y nosotros igualmente tenemos esa voluntad, que lleguemos entonces finalmente a la determinación del área correspondiente necesaria. Los dos funcionarios del CTI y un acompañante ya cumplieron 20 días secuestrados por la estructura Carlos Patiño, quienes aseguran están siendo tratados con dignidad.